Muy malas noticias nos vio ayer el Inegi cuando informó que han cerrado a seis meses del inicio de la pandemia un millón, un poco más de un millón de empresas, la mayoría de estas nipines, que se perdieron casi tres millones de empleos entre marzo y agosto. El presidente hoy al ser preguntado sobre esto en su conferencia matutina dijo que no tenía esa información, que él tenía otros datos, pero los únicos datos que en este país pueden ser oficiales no son ni las del presidente, son las del Inegi, y eso no lo digo yo, es por ley. A ver, Joaquín, platícanos. Pues realmente, Eduardo, aquí lo que estamos viendo es cómo las consecuencias de una crisis, además del terrible dolor humano que estamos viviendo, donde cientos de miles de familias hoy de mexicanos están de luto por el COVID, hay un efecto económico. Y ese efecto económico se manifiesta, toda crisis es medible, toda, desde un punto de vista, en este caso, muertos, y ahora este millón de empresas, más el nivel de desempleo que hay, lo único que nos está diciendo y nos está estableciendo es la magnitud de la crisis, la severidad de la crisis. Es decir, ya validamos que hay un virus, que hay mucha gente que piensa que no es cierto esto del COVID, que es terrible. La severidad, hay quien multiplica por tres el número de muertos del BOS, cero gatel, y hay quien multiplica por diez. Entonces, estamos entre 300 mil y un millón de muertos, y a eso le sumas el millón de empresas, más el número de desempleados, y el impacto económico que estamos viviendo como consecuencia del COVID, estás hablando de una crisis de una magnitud enorme. Impresionante. Estamos hablando de millones de pesos, ¿cuántas personas que están en su casa, que afortunadamente tienen la oportunidad de estar protegidos y de estar siendo productivos, pero cuántos no? Entonces, te voy a dar un dato, por cada peso que tú inviertes en prevención, te ahorras 10 mil en remediación. Aquí ya estamos en el orden de los 10 mil y no sabemos todavía cuándo va a acabar, cuántas escuelas están perdiendo matrícula, cuántas universidades están perdiendo matrícula, el daño psicológico y el efecto económico. Yo creo que esta medición del Inegi, cuando hablamos de un millón de empresas, a lo mejor no podemos magnificar en nuestra mente lo que eso significa. Es un impacto económico terrible para el país y ¿qué va a pasar con todas estas personas que ya no tienen trabajo? Además, ahora, de las personas que fallecieron, lamentablemente por el COVID, ¿cuántas estaban en edad productiva? ¿Y cuántos años dejaron de producir porque se murieron tal vez muy jóvenes o tal vez en un momento importante de sus carreras? Entonces, cuando ya empiezas a sumar, a sumar, a sumar, a sumar y a cuantificar el efecto multiplicador del COVID, no solamente es sanitario, no solamente es funerario, es también económico y sobre todo cuando ves a futuro, pues, ¿cómo vas a recuperar ese millón de empresas, ese número de personas desempleadas? Entonces, lo más importante, ¿cómo vas a recuperar el impacto del COVID? Es decir, más la crisis educativa, está demostrado, está demostrado, en México no nos dan los estudios correspondientes, pero Estados Unidos acaba de hacer un estudio de cómo el desempeño de los niños se ha ido para abajo. Más que nada los niños, como hasta los 10, 11 años, porque los niños de esa edad necesitan la escuela, están interaccionando, están haciendo amigos, están interactuando, y al no tenerla, se está yendo para abajo. Ahorita yo les doy los datos, ahorita lo voy a buscar, pero estamos hablando que la crisis va a abarcar décadas, va a afectar dos generaciones completitas. Al menos, la que ahorita es productiva, como tú dices, personas que murieron en la flor de la vida, que todavía van a seguir produciendo para la economía y para la sociedad, yo no sé qué, 10, 15, 20, 30 años más, más los niños que vienen, que ya van a traer unas deficiencias educativas, que no van a permitir que se puedan sumar a los mercados laborales del siglo XXI, porque no van a saber nada. Es la triste realidad. Es la triste realidad. Y eso no nos lo dicen nuestros dirigentes. Y aquí lo tenemos que decir, porque cada persona tiene que determinar cómo va a luchar contra esto en el plan personal y familiar. Y aquí no hay otra. Papá gobierno nunca nos ha salvado ni nos salvará. Juan. Es que también una de las cosas que está pasando y que nos vamos a empezar a dar cuenta con estos números que van a empezar a salir, es que seguimos inmersos en la crisis. O sea, para el gobierno estamos desde hace unas semanas y meses decían que ya estaban domando la crisis, la pandemia. Y entonces ese tipo de mensajes estaban como suavizando la preocupación de la gente. Al principio del COVID la gente tenía mucho miedo por el COVID, pero presente había poco COVID. Ahorita es al revés. Ahorita hay mucho COVID y la gente no tiene miedo. Y entonces está haciendo que la pandemia tenga un disparo, digamos, altísimo, ¿no? Digamos, la segunda ola venga mucho más fuerte, pero no hemos salido de la crisis y entonces los números se van a hacer cada vez más crudos, más feos y vamos a estar en una problemática gigante. Esto va para muchos años, va para muchos años. Y aquí tengo el estudio, es un estudio que ayer se dio a conocer en Estados Unidos. Los niños que van entre el tercer año de primaria y el segundo de secundaria, el equivalente a México, su aprendizaje de matemáticas cayó entre 5 y 10 puntos porcentuales comparado con la misma medición hecha el año pasado. Y esto es en Estados Unidos, donde hay un poco más acceso a computadoras, donde hay un poco más de educación interactiva, vio el internet, no como México, que los niños están viendo una tele. Y digo, y no es que sea culpa del gobierno, que se entienda. El gobierno hace lo que puede ante una pandemia que llegó y trastocó todo. No creo que haya peleado bien este gobierno contra la pandemia, obligando el uso de cubrebocas, siendo más estricto en el distanciamiento social. Porque digo, hasta nuestros líderes políticos y económicos se la pasan haciendo reuniones, fiestas, bodas y pachangas, dando el terrible ejemplo a todos los demás. Pero así está la cosa. Lila. Y también, Eduardo, o sea, igual que pasa con los niños, muchos adultos, por ejemplo, ha aumentado el uso de antidepresivos, ha aumentado el uso de las drogas. Por ejemplo, los Estados Unidos siguen con una crisis de opioides muy fuerte que ha aumentado debido a la pandemia. Y la depresión, cada gente hay más deprimido. Exacto, la depresión y salud mental, ¿no? De los adultos que también están envueltos en no poder darles de comer a su familia, de no tener trabajo, más están necesitados. Para concluir, Joaquín, todavía no sabemos la magnitud, estamos desafortunadamente en una etapa muy grande de contagio y eso va a desaparecer a más empresas y va a matar a más mexicanos. Y cuando haya pandemia vamos a seguir pagando el costo de la pandemia. Definitivamente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.